Me voy, me voy. No, no, no me puedo quedar acá viendo esto para ti. ¿Para qué te vas a ir hasta allá? Dijeron que esperemos, May. Claro, y además seguramente van a trasladar a los heridos para acá. Esperemoslo acá. ¿Qué voy a esperar? Que pasen una lista de heridos como si fuera el gordo de Navidad. Yo me tengo que ir, tengo que ver si necesita ayuda, si lo van a trasladar a algún lado, si necesita algo. Lo quiero acompañar. Pero vos no estás segura de que él esté ahí, May. La policía se va a encargar, calmate. No me puedo calmar. Nosotros nos seguimos informando a cada instante. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Nos íbamos a ver. Me dijo esta noche, nos vemos, nos vemos. No te hace bien repetir siempre la misma. Pero es que te das cuenta. Hace horas, ¿cuánto? Me dijo, ¿qué hacemos? Vamos a tu casa, hablamos y estaba todo bien porque me di cuenta que estaba todo bien. Y ahora esta situación, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, de verdad, va a estar todo bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? No es importante ahora. Por favor, calmate. Pero es que es un papel ella. No es nada de Rubén. No tiene nada que hacer acá y le está mintiendo. En esta situación también tiene que mentir que se vaya. Escúchame. Tranquilízate. Esto no es lo importante. Lo importante es que vos estés bien, concentrada en Rubén, para cuando se vuelvan a ver, vos estés tranquila y lo puedas ayudar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ahí está. La policía científica informa que acaba de peritar el hangar para determinar los motivos del accidente. Venga, acá recibimos de parte de la producción una información de último momento. Está la lista de fallecidos y heridos en el accidente. Ay, ay, ya. Lista de heridos. Ay, ay, lee la lista. No, no va a pasar nada. Tranquila, no, no. Tranquila. No lo escuché. No dijeron nada, ¿no? No, no dijeron nada. Está bien eso. Escuchemos, sigamos escuchando. Pará. La lista de fallecidos es la siguiente. Andrada Manuel, Escalante Ángelesi, Sarandía Andrés, Troncoso Lucas. Allá está. No lo nombraron. No. Ay, ¿y eso es bueno o es malo? No, eso es bueno. Eso es bueno. Significa que está todo, que está todo bien, que ya va a aparecer. No, si estuviera todo bien me tendría que haber llamado. No, no, no. Me hubieran llamado a mí que soy la pareja o a la madre o a la hermana. Pero él siempre llama. A mí me llama. Lo que pasa es que todavía están chequeando. Si está herido y no tiene documentos, es difícil. Me va a costar. Tranquila. Si está todo bien, bueno, me voy. Yo me tengo que ir. No. Tengo que ir a verlo. Sí. Las familias somos nosotros, así que nosotros vamos a viajar y después te mantenemos al tanto. Sandra, no me puedo quedar acá. Mirá, May, vos y Rubén hace mucho tiempo que ya no tienen más nada, así que dejá que nosotros nos ocupamos y vemos. No te metas. No sabés nada, Sandra. No sabés quién es ella. No sabés nada. Sabrás cosas que pasaron, pero no sabés ni lo que yo siento por él ni lo que él siente por mí. Yo necesito viajar y necesito estar con él. Déjame de joder. Me voy. May, no estás pensando con claridad. Nos dijeron específicamente que nos quedáramos acá, que si había algún tipo de información nos iban a avisar. Ojalá que yo no tengo que pensar más porque lo que tengo que hacer es hacer algo. Yo no tengo que ir a mí. O sea, tengo que estar con él. Claro, pero no lográs nada yendo para allá. ¿Y qué querés que haga? Que me quede acá. ¿Y si él se despierte a mí que no estoy? Va a decir, esta tipa se enteró que yo estoy mal, que tuve un accidente y no le importo, no vino a verme. Yo tengo que estar al lado de él. Pero ir al lugar del accidente lo único que hace es estorbar. No voy a estorbar, no voy a hacer nada, voy a acompañarlo. Quiero estar cerca suyo, nada más, que me vea cuando se despierte. Ay, mirá, la hora se preocupa por los demás. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Hasta tu amigo te dice que molestás allá. Vos a mí me estás cansando y te lo digo en serio. No sos nada de Rubén. Hace dos años que están separados. ¿Qué te hace pensar que él te quiere ver o que podés andar por la vida ocupando lugares que no te corresponden? ¿Por qué no te ubicás? ¿Por qué no te ubicás vos que no sos nadie para Rubén? Sos una extra en la vida de Rubén. Sos de mentira, de cartón pintado. Sos una mentirosa. Basta a mí y a Rubén. Nos une el amor, no la necesidad. Dejate de hacer la esposa sacrificada porque vos para Rubén sos un favorcito nada más. Sos una gauchada. No. De nada. May. Ay, por favor, díganos algo. Pero no vieron que está todo el mundo a la televisión. Ay, May. Mirá, acaban de traer una lista y no está su nombre. Así que eso tiene que ser buenas noticias. Bueno. Esperemos tranquilos, sí. Eso es bueno. Es bueno, sí. Es bueno, es bueno. ¿No estará entre las chapas y todo lo que explotó? No está, no, mi amor. Si no hubieran encontrado algo y nos hubieran avisado, nos hubieran traído. Pensaba que tal vez se está caminando por ahí. Desorientado. ¿Viste que cuando hay un incendio como no pueden respirar, empiezan a caminar? Sí, pero no. Porque todo el mundo sabe que hubo un accidente. Estarían atentos y... Saben que nos tienen que avisar, sí. Sí, sí, ya sé. Así que no, no, no. No hay... Me quiero morir. No digas así. Pensemos en positivo. Pero... Nos íbamos a encontrar anoche. Me dijo, nos vemos. Nos vemos esta noche. Ya sé. Y hoy estoy viviendo esta situación. No puedo... No caigo. ¿Qué pasa de esto a mí? Vos tratá de pensar en otra cosa ahora porque esto no te ayuda. ¿En qué voy a pensar? Me quedó acá grabado. Hasta me di un beso y estaba tan contenta que... Ay, no puedo creerlo. ¿Sabes qué? Tenés que tener fe, May. Tenés que tener fe. Te parece rarísimo que te diga esto ahora. Pero ¿te acordás cuando yo... Cuando a mí me pasó lo del bebé, vos me miraste y me pediste por favor, Lau, tenés fe, tenés esperanza. Entonces ahora yo te pido a vos que tengas fe. Que tengas esperanza. Que pensemos que todo va a estar bien. Yo lo sé. Yo siento que él está bien. Va a estar bien. ¿Sí? Va a estar bien. Sí, sí, está bien. Está bien, Rubén. Está bien. ¿No? Rubén. Sí, lo sé. ¿Cómo te va? Soy María Emilia García del Río. Me dijeron que hay novedades de Donofrio. Rubén Donofrio se llama. Un segundo. A ver, déjeme la pílpona. Donofrio, todo junto. Sin apostrofé, Donofrio. Ya sabe. No le abres así que le pones nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Me dijeron que había novedades? ¿Saben algo de Rubén? Sí. Fijándose, no sé, tenemos que esperar. No sé, debe estar por ahí caminando solo. No tiene a nadie acá, no tiene amigos. Ey, 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 tranquila, igual tranquila. Rubén no es un hombre fuerte, de verdad. Está todo bien. Sí, ya sé. Escuchame, yo soy del canal. Nos llamaron de ahí que hay novedades de Rubén Donofrio, el piloto. Ya sé, estamos esperando a que lo traigan. ¿Lo encontraron? ¿Está bien? ¿Lo traen para acá? ¿Ahí está vivo? ¿Ustedes son familiares? Sí. ¿Dónde está? ¿Lo puedo ver? Desgraciadamente todavía no encontramos el cuerpo. Solo objetos personales. ¿Ustedes reconocen algo de esto? Cuidado. En la bolsada de Rubén. No. No, no, no. Está muerto. Está muerto. No, no. No, no.